Mi abuela era portuguesa, mi abuela también era portuguesa, no era de Sobolá y el otro era de mi gente, y que bien falo. ¿De Sobolá? Sí. No, pero no era de Sobolá. Y bueno, mi abuela tenía vindo de Valencia de Alcántara y luego aquí se cayó con dos Soboláis. Adiós. 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 Y bueno, y luego nació la mi abuela, y no sé, tres hermosos más, y luego la mi abuela fue viuda, que era más nuevo que ella. Y él era feio y él era nuevo, y tuvieron un niño que era mi padre, de él que era mayor y él que era nuevo. Y él fue para acá a trabajar con él, y luego ya como él fue viuda y él era nuevo que hizo escuelas, y no sé, uno de los años, una bella y tuvieron. ¿Y cómo es que usted recuerda aquella época? En insomma, me lembro de mi abuela porque cuando ya ella morre un montón, como era mayor, y nada más que conocéramos a él y él y nosotros nos criáramos con él, y estuvéramos siempre con él, hasta 20, 15 años. Muy bien. Muy bien. Eres de Nice, y ella pues no conoce ni nada, pues esto y yo sí. No se puede conocer a la señora que está aquí hoy. ¿Cómo que? ¿Cómo que? Yo a conocí que era señora. ¿Es de aquí? Nos conocemos todos, estamos de aquí no pueblo, nos queríamos de aquí y yo, y bueno. María, ¿tú, tu abuelo ese por qué vino? Porque vinieron a asfaltar las calles cuando eran gorrones, que se asfaltó la plaza y la S y los padres, eran de Nice. ¿Se les puso calzada? Sí, los gorrones aquellos que ponían. Y ellos tenían unos mazos, y como a Cáceres, y eso era muy lejos, pues fueron a Nice a contratar a esta gente que se dedicaba. ¿Y por eso vino ese abuelo tuyo? Sí, vino para acá. Él vino para acá, vinieron, y cuando acabaron de asfaltar, los padres se fueron. Y él, mi abuela, se quedó viuda, se lo cogió a trabajar, y luego ya se casó con él. El hombre ya quedó aquí, y ahí con ella se casó con él. María, ¿cómo se vino? ¿Los míos para qué? ¿Los abuelos también vinieron para qué? ¿También portugueses? ¿Los dos? Mucho. ¿Los dos? ¿Los dos? ¿Los abuelos también? No, vosotros, pero los abuelos no eran portugueses. Ay, no sé, yo sé que dicen los abuelos. No, ese era. Es el hermano de aquel de los abuelos que se casó, que era un moquera. Hermano de yo, que ellos no lo saben ni nada, pero mi abuela contaba toda la historia. Era hermana del Marrodán, de la que se casó con el Marrodán y del padre del tío Barrete. La mujer esa tenía tres, esa era hermana del abuelo del médico, que vinieron de Valencia y de Alburcerca y de por ahí. Y esa se casó con, iban a vender al muelle y eso se casó con uno que vendría de los Cebolais, que era el Barrete. Mi padre era Barrete, que venían a vender ahí al muelle, que tenían ahí lo del muelle y vendían ahí. Y así se conocían. Y así se conocían. Y se conoció con ese portugués. Y luego ella se quedó viuda, mi abuela, y se casó con otro portugués que vino para acá. Y al otro lado. Y tu padre es hijo único. Y bueno, tenía una hermana del primer marido. María tonta. La tía María tonta. Esa era del primer marido. Y ya estaba casada porque mi padre era de la edad de la madre de la Coco y era tío, pero ella ya estaba casada ahí también. Tenía solo esa hija y luego nació mi padre, ya era vieja, pues de eso nació su padre. Y yo, los míos, mis dos abuelos vinieron también, de solteros. Claro, claro. Aquí se casaron aquí y aquí se quedaron. Venían a trabajar. Venían a trabajar. Venían a trabajar. Aquel día no se quiso marchar, luego quedó otro hermano, que eran dos hermanos. Ese se fue a casar con una herrereña, con una vilela, que estábamos en Valencia y Alcántara, y también vivía ahí, el tal hermano de mi abuelo. Ellos no se querían ir para allá, para a Panita. Y que los que fundaron Cedillo eran porque ese... Bueno, 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 bueno. Eso ya es otra cosa. Eso ya. Era el... ¿Qué pasó? No. Todos portugueses no eran, Julio. Porque mi abuelo vino de Ceclaví. ¿Qué voy a decir? El del puesto. No, pero... Pero no eran todos portugueses. Bueno, cabezos eran pescadores que venían a pescar al río Tajo. Eso ya que se dice. Y eran las chozas ahí... Eso es que se dice. Nadie sabe cómo... Eso se dice. Pero, en concreto, nadie ha dicho todavía quiénes fueron los fundadores de Cedillo. O algunos sabéis que fueron los portugueses. Bueno, pero... Yo he de decir que... Bueno, era eso luego... Es que esto era de Portugal, que lo cedió a España. No. Eso dicen, pero es una mentira. Sí, la frontera... La frontera... La frontera como está... El piquito nuestro... Fue siempre así. Fue siempre así. Fue siempre así. Pero dice que no estaba. Que lo cedieron por otro trozo de... No. No lo pudieron ceder... Por eso se llama Cedillo. Porque fue cedido... No lo pudieron ceder porque hace frontera. Porque no hace frontera el Tajo. ¿Cómo vas a ceder tú una tierra? Bueno, pero... Es que podía tener un trozo Isabelita de... Yo sé la historia de los míos y se acabó. Exactamente. Porque vinieron aquí los dos. Mi abuelo materno tenía 18 años cuando se vino al pueblo. Aprender a Herrero. Fue siempre Herrero. De hecho, su nombre era el tío José Herrero. Toda la vida. Hasta que falleció. Y mi otro abuelo, que era de los Cebollares, este era de los Perales. Y el otro era de los Cebollares. Y vino para aquí de Hortelano con la gente más rica de aquí. Con el padre del médico. Y era muy religioso. Y cuando estaba trabajando. Cuando daba el segundo toque de misa. Dejaba la azada y se venía la musa. Y los demás criados. Porque el amo era un poco recto. Le decía a usted. Le decía en portugués. Vamos a ver. Util roper. Nunca él dice nada. Y ya no. Sem estar allá conozca. Y él le decía. Él trae esa punta. Util a misa y va a las mujeres. Que no le molestaba para nada. Y venía todos los domingos a misa. Y recién casado. Iban los Cebollares a misa todos los domingos. Mi abuelo ropero. Era muy religioso. Y cumplía el domingo con la misa. Sí, sí. Él dejaba su trabajo. No sé que no tenemos historia. Yo no sé. La historia sé que lo contaba la Dolores Rufa. ¿Te acuerdas? Sé que mi abuelo era Guatina. Se dice que algún día nos llevaba a Portugal. Yo no sé que era Guatina. No es que don Julio hizo el libro también y fue al ayuntamiento a recopilar todo lo que había del ayuntamiento y fue a Portugal y a muchos sitios. Se casaron. Toda la gente que ha hecho historia. Toda la gente que ha hecho historia. Y buscaban en todos los sitios. Él lo tiene puesto así. Como el... De que... De que... No sé... Hasta... No sé si pone el trozo que cedieron. De... Este se lo cedió Portugal-España. Pero eso de... Y España le cedió a Portugal en otro sitio. No aquí. En otro sitio le cedió otro trozo. Pero en eso de cedido que dicen que el nombre es... No, no, no. Bueno. Pero que... La gente lo daba. Yo no sé. Yo don Julio lo puso así. Que él escribió ahí y se metía y tenía todo. Iba al ayuntamiento y recopilaba. No lo sé. Porque yo tampoco lo sé. Sí. Es lo que oímos, claro. Lo que nos han dicho. Y lo que han escrito ahí en el libro y eso. Yo con la película. Una película que hicieron. Empieza en el Cabezo Chozo. Que explica la película que... Claro. Mi padre, Juanito, escribía un libro. Empezaron ahí los portugueses. Pero Juanito es el plan... No sabemos nada de... Son versos de cómo era cuando iba la gente a la titula. No, no. Es un libro. No, no, no. Es un libro. Es un libro, pero es todo... Es un libro. No, no, no. No.